Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, me libero de siempre, no te decides nada Y no sé, sigue, corre, 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 corazón De los ojos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero me tiras Y mis lágrimas jamás te voy a dar Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importa que te traten a bien Tú de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido